Música Pertenecio a la comisión electoral, estamos aquí en el Simoncito que queda en la comunidad Alipimera, en la calle 6, donde estamos eligiendo el abocero y abocero de la comunidad. Música En el Simoncito de la comunidad Alipimera, como centro de votación hoy, se escogió, esperamos la audiencia de los vecinos vengan a votar. Música Es muy importante que cada comunidad, además de organizar su consejo comunal, le dé el valor a que cada vocería se active, a que cada uno de los comités verdaderamente cumpla con los objetivos planteados en el tema en el que estén avanzando en su comunidad, ya sea salud, avanzar con el tema de salud, ya sea deporte, activar a los muchachos, los niños, con el tema del deporte, lo de cultura y educación también hay que activarlo. Música Hoy en la actividad que tenemos aquí en nuestra comunidad de lo que es la actualización de vocerías del consejo comunal, y a la vez pues celebrando el día del campesino aquí en nuestra comunidad, con los compañeros, vecinos. Es una actividad comunitaria, casi familiar, para compartir un rato entre la comida y las echaderas de bromas, pues. Música La mesa pues tenemos lo que son los platos típicos de los diferentes municipios, lo que es carahota, perico, la sopa, arepa pelada, queso de cabra, ¿verdad? También las compañeras hicieron unas tortitas de ñame y unas de ampeo, son las que tenemos ahí en los platos hoy en la mesa. Música ¿Verdad? Esa es una tradición que nosotros lo estamos haciendo enmarcada en lo que es en el mes de mayo, conjuntamente con lo que es la gran travesía ecológica. El pueblo popular se va a convertir en una realidad cuando nosotros verdaderamente desde nuestras comunidades, desde las instancias de participación como son los consejos comunales, podamos activar las leyes y activar el plan de la patria para que se ejecute realmente y podamos ver concretada la revolución y no que eso simplemente es una consigna que consideramos, sino que realmente empecemos a transformar nuestras comunidades. Música